Nunca me ha dicho que qué bonito color de labios te pusiste o qué bonitas uñas te pusiste. Cambio mucho de colores de lipstick y Andrés nunca ha reaccionado puntualmente a un cambio de color. El rojo, yo te puedo decir que hasta la fecha él no lo conoce. Me gustaría ver los colores como los demás. A ver, ¿qué color es este? Y dices, café, no, como es rojo. Es frustrante no ver el rojo como rojo porque creo que te pierdes de emociones. Hola, Aldo. Este es mi rojo. Hola, Oscar. Este es mi rojo. Hola, Andrés. Este es mi rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!